mi sharingan no es normal 81 100 zorro novelas ligeras si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro patreon y solicitarlos 81 jajajaja mira cómo escapas esta vez uchiha bastardo déjame morir el extraordinario ninjutsu de este tsuchiya shinobi pensó que había empujado al uchiha kazuki a una situación desesperada y que sólo podía esperar la muerte de hecho no es difícil entender los pensamientos de esta tolerancia de tudunkao el uchiha kazuki bajo tierra no tiene mucho espacio para moverse además las docenas de palos de roca afilado sobre la cabeza del uchiha kazuki fueron instantáneos en otras palabras en este momento uchiha kazuki inevitablemente será atravesado por un palo largo y afilado al final que es lo que este tsuchiya shinobi piensa uff finalmente me deshice de este tipo pensando que había ganado la victoria tudunkao shinobi exhaló levemente y se sentó débilmente en el suelo obviamente habiendo agotado su fuerza de chakra es sólo una cosa como el sharingan de uchiha y es fácil de matar con eso tsuchiya shinobi ya no miró en dirección a uchiha kazuki sino al tembloroso remolino de incienso sus ojos brillando con una luz fría parece que este incienso de uzumaki no puede durar más después de todo este tipo ya mató a maku sashiro incluso si este tsuchikusa shinobi no matará a uzumaki kaori entonces como detrás del escenario de grass ninja a maku sashiro el jefe de la aldea de esta aldea kusakure inevitablemente matará a uzumaki kaori después de todo como hombre de herramientas uzumaki debe obedecer órdenes y cuando este hombre de herramientas es desobediente sólo puede ser desechado como desperdicio es una lástima que las habilidades de uzumaki kaori es una lástima que esta hierba terrestre aguante un poco de paciencia pensando que al menos antes de que uzumaki shiandru muera tendrá que darle un mordisco para recuperar su propio chakra que puede considerarse como aprovechamiento de residuos no me di cuenta de que la música bgm no se había detenido en ese momento la emocionante música buzen todavía continúa en otras palabras en este momento todavía pertenece a la época de bgm de uchiha kazuke en el bm de uchiha kazuke nadie puede vencer a uchiha kazuke esta es también la habilidad bgm del ojo izquierdo que le dio a uchiha kazuke el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio de huyin uff buts buts vientos interminables se juntaron en dirección a uchiha kazuke haciendo que el espacio crujiera como un gemido de alma esta es mi música de fondo cómo puedo fallar ruge el rey del viento cuando la música de música de fondo llega a la marea alta el viento se condensa en la cima junto con el chakra del atributo del viento y es guiado y liberado por la katana de uchiha kazuke bum bum van 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 y estas infinitas palas de viento formaron una gran tormenta rompió directamente las docenas de palos de roca afilados y los convirtió en polvo en el aire al mismo tiempo uchiha kazuke acompañó el viento y saltó directamente a un pozo profundo de más de 10 metros te atreves a subestimar el sharingan de uchiha el uchiha kazuke en el aire levantó directamente la katana condensando instantáneamente la majestuosa espada sin fin y convirtiéndose en una violenta tormenta otro rugido del rey del viento cómo es eso posible su chiha shinobu miró al uchiha kazuke que apareció con incredulidad y de repente notó el rostro de uchiha kazuke y no pudo evitar exclamar en su corazón este es uchiha kazuke el patriarca del clan uchiha pero cómo es posible uchiha y kusakure villaje no tienen rencores porque pidiendo flores sin embargo antes de que su chiha shinobi pudiera descubrir las intenciones de uchiha kazuke el rugido del rey del viento ya había llegado auge en un instante el ninja de la hierba afeitada se convirtió en fragmentos rojos en el aire y revoloteó con el viento la sangre moteada de toda la persona fue rociada sobre esta tierra como reflejo del uchiha kazuke es aún más divino y demoníaco extremadamente aterrador sin embargo uzumaki karyo se sintió realmente aliviado al ver la figura de uchiha kazuke 0 pensé que esta vez fue realmente genial al mirar la poderosa figura de uchiha kazuke los ojos de uzumaki kazuke estaban llenos de brillo llenos de admiración y anhelo parece que con la fuerza ninja de uchiha kazuke estos ninjas de hierba son todos peces diversos y finalmente pueden escapar de este infierno abismal sin embargo uzumaki karen estaba muy feliz y el estado de ánimo de esos ninjas de hierba no era muy bueno por supuesto uchiha kazuke tampoco les dio más tiempo a estos ninjas de hierba acompañado de música bgm y el ritmo de la música busen el chakra del atributo viento de uchiha kazuke ha estado activo al extremo el poder del chakra del atributo del viento también explotó hasta el límite uff fue la bonificación del chakra del atributo del viento y el ritmo del viento natural lo que hizo que la velocidad de uchiha kazuke alcanzara el límite sólo entre respiraciones la figura de uchiha kazuke desapareció y brilló donde apareció la luz de la katana la cabeza de un ninja de hierba saltó alto y cayó pesadamente al suelo con la adición de música bgm el chakra del atributo viento de uchiha kazuke está activo hasta el límite y está estrechamente relacionado con el viento de la naturaleza deje que uchiha kazuke estallara a una velocidad incomparable y en sólo unas pocas respiraciones fue suficiente para resolver a estos ninjas de hierba presentes es asombroso el incienso en forma de remolino que estaba mirando desde un lado no pudo evitar abrir mucho sus ojos rojos y la brisa sopló a través de su largo cabello rojo y su corazón ya estaba extremadamente conmocionado en el corazón de uzumaki shianglin estos ninjas de hierba son muy poderosos también se cree que incluso si uchiha kazuke puede ganar tendrá que pasar por una dura batalla esta es también la experiencia que uzumaki karen obtuvo al salir a misiones y pasar por batallas ninja varias veces pero esta experiencia ha sido completamente anulada en este momento no se aplica en absoluto a uchiha kazuke es realmente tan fácil como matar varios peces pensando así el corazón de uzumaki karen también está lleno de esperanza de vivir en ese momento grasiden villaje que había sido notificado acababa de enviar un gran ejército de ninjas de hierba para llegar tarde el jefe de la aldea de kaoyín amakusa daye miró los cadáveres sin cabeza de los ninjas de hierba en el suelo así como las cabezas fragmentadas y no pudo evitar ponerse sombrío vi de nuevo el cuerpo del ninja de hierba amakusa shiro y de repente estalló un fuego sin nombre en mi corazón bastardo que se atreve a invadir la aldea kaoyín que maldito bastardo posteriormente amakusa daye el jefe de la aldea de kusakure notó el remolino de incienso que sostenía el kunai y miró al uchiha kazuke que sostenía una katana los intrusos deberían haberle cortado las extremidades a shiro y luego fue asesinado por ese tipo uzumaki kari es realmente asesino parece que el objetivo de este intruso debería ser uzumaki shiangri conoces la información de uzumaki shiangri amakusa daye especuló en secreto miró el rostro de uchiha kazuke nuevamente instantáneamente abrió mucho los ojos nuevamente y soltó sorpresa ruedas de escritura esta cara eres uchiha kazuke amakusa daye estaba realmente sorprendido por lo que uchiha kazuke había hecho a lo largo de los años mata a shimura danzo conviértete en el patriarca uchiha y crea minshan logistics es familiar para muchos ninjas del mundo ninja ese día como jefe de la aldea era así de envillaje kao daye conocía más información que los ninjas comunes y también era la aparición de uchiha kazuke así como información de fuerza relacionada en el corazón de amakusa daye creía que el clan exterminador uchiha estaba en crisis en ese momento y uchiha kazuke sólo tomó prestado el poder de los restos del clan uchiha para derrotar a los rebeldes así como para matar a nasimura danzo y road ninja es precisamente por esto que uchiha kazuke kata se convertirá en el patriarca del clan uchiha y el posterior establecimiento y desarrollo de naming merchant logistics sólo puede demostrar que el talento empresarial de uchiha kazuke es extremadamente alto amakusa daye cree que aunque la fuerza de uchiha kazuke es muy fuerte es imposible competir con cientos de ninjas de hierba por lo tanto aunque amakusa daye estaba asustado en este momento aún pudo mantener una tez tranquila y lo reprendió en un tono muy severo uchiha kazuke como patriarca de los uchiha si te atreves a invadir la aldea de kusakure y matar a kusa shinobi no tienes miedo de provocar una disputa entre los dos países en ese momento todo el clan uchiha será inevitablemente aniquilado amakusa daye estaba enojado pero también pensó en la riqueza acumulada por el comerciante min logística establecida por el uchiha y no pudo evitar sentir una fuerte codicia en su corazón uchiha kazuke sólo te daré al clan uchiha una oportunidad de expiar sus pecados siempre y cuando entregues la mitad de los activos de minxan logístics puedo tratarlo como si no hubiera sucedido en este momento amakusa daye pensó que era muy generoso y dijo mirando a uchiha kazuke le indicó que también debería aceptarlo cuando lo vea incluso amakusa daye piensa que mientras pueda obtener la mayoría de los activos de minxan logístics incluso si puede darle incienso uzumaki a uchiha kazuke está bien después de todo no importa cuán poderoso fuera el poder del incienso uzumaki era sólo una herramienta médica por supuesto no se puede comparar una simple herramienta médica con un enorme activo jajaja al escuchar las palabras de amakusa daye en kusakure billaje uchiha kazuke no pudo evitar reír era la risa maníaca estándar de uchiha la destrucción del chakra del atributo del viento agitó la gran espalda de uchiha kazuke haciendo que uchiha kazuke pareciera aún más imponente gente diversa están pensando demasiado el viento aplaude la música bgm todavía está en progreso aviones la figura de uchiha kazuke desapareció repentinamente interviniendo en medio de los cientos de ninjas de hierba rasgar y tirar empuñando una katana casualmente el atributo del viento atrae la energía eólica de la naturaleza y es para matar a un ninja de hierba a voluntad en esa música bgm girar alcaparra cada destello es la muerte de la vida de un ninja de hierba la espada uchiha kazuke katana estuvo acompañada por el destello de la luz de la espada cortando a esos ninjas de hierba a una velocidad muy rápida ya sea el ninja de la hierba el ninja del medio o el ninja de la hierba todo es un corte que no puede detener a uchiha kazuke después de todo no era sólo un corte de katana es el chakra del atributo del viento y el poder del viento de la naturaleza y debido a la adición de música bmg el poder formado ciertamente no es tan simple incluso kusashino bikami que tiene experiencia en combate es difícil de resistir y esquivar después de sólo un minuto los ninjas de hierba ya habían perdido más de 20 ninjas de hierba esto hizo que el jefe de la aldea de nakaoyin amakusa daye quisiera quebrarse estos son los 22 ninjas in de kusakure villaje maldito uchiha kazuke vas a morir hoy el corazón de amakusa daye está lleno de intenciones asesinas pero también es capaz de mantener una cordura considerable dispersense rápidamente no se reúnan usen ninjutsu defensivo primero al escuchar la orden de amakusa daye estos ninjas de hierba también pudieron reaccionar rápidamente y cada uno formó un equipo de cuatro o cinco personas defensores espalda con espalda tudun tulu regresa escape de la tierra muro de flujo de la tierra escape de agua muro de matriz de agua tunder escape el ninjutsu defensivo de cada departamento ralentizó la ofensiva de uchiha kazuke pero no pudo hacer que uchiha kazuke dejara de atacar van 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 rasga y tira llevando el poder del viento la katana atravesó una pared de tierra con algunas hojas fueron los cuatro escuadrones de ninjas de hierba los que rápidamente adoptaron esa postura defensiva y de repente aparecieron cuatro luces de espada rápidas y las cabezas de estos cuatro ninjas de hierba volaron hacia el cielo obviamente no se puede vivir ataque ese día gras daye volvió a ordenar y al mismo tiempo también usó ninjutsu rápidamente para sellarlo escape de agua técnica de la bala del dragón de agua a marcus a daille escupió un poderoso chorro de agua se convirtió en un dragón de agua y mordió la monstruosa boca del uchiha kazuke poder usar el poderoso bater escape ninjutsu en este lugar donde no hay fuente de agua también puede saber que la fuerza ninja de ese día realmente no es baja al mismo tiempo esos ninjas de hierba desataron ninjutsu de ataque uno tras otro todos atacando hacia uchiha kazuke al mirar estas docenas de ninjutsu de varios sistemas uchiha kazuke también estaba nervioso sólo porque todavía pertenece al tiempo de bgm de uchiha kazuke en este momento uchiha kazuke todavía es invencible en este momento la música bgm es aún más alta el ritmo dinámico hizo que el chakra del atributo viento de uchiha kazuke explotara nuevamente uchiha kazuke levantó su katana y la cortó directamente la fuerza condensada del viento fue guiada por la katana y rápidamente giró alrededor del uchiha kazuke formando un tornado que arrasó todo buts buts uff el frenético tornado que giraba resistió todos los ataques de los ninjas de la hierba ese día la técnica de la bomba del dragón de agua de kao daille golpeó el tornado y sólo duró un segundo estallido fue desgarrado por el viento en innumerables líquidos de agua y finalmente fusionado en una parte del aire a incluso muchos ninjas de hierba que se acercaron demasiado fueron arrastrados por los tornados ese día kusarai se cubrió las mejillas con ambas manos y sintió que bajo el poder de este tornado era muy difícil incluso respirar y mucho menos usar ninjutsu para atacar a uchiha kazuke nuevamente de hecho después de que amakusa daille vio a los ninjutsu atacantes siendo brutalmente destrozados por el tornado ya sintió que cualquier ataque no tenía significado en este momento uzumaki karyo no sabía cuando llegó a uchiha kazuke lado y estaba en el centro del tornado pero no sentía mucho peligro es sólo que me pregunto cómo llegué al lado de uchiha kazuke de hecho con la velocidad de uchiha kazuke en este momento ciertamente es imposible para uzumaki karyo que es como mucho una fuerza shinobi descubrirlo también fue uchiha kazuke quien sintió que sólo la prescripción central de katsumaki 603 win era la más segura por lo que se llevó a uzumaki karyo con él la llevó mucho tiempo para que el tornado se disipara fue uchiha kazuke quien se dispersó por iniciativa propia la tierra en un radio de un kilómetro centrado en uchiha kazuke se agitó y todas las plantas y árboles se convirtieron en pedazos como si hubieran sido agitados violentamente uchiha kazuke notó que el contraataque defensivo de esta ola de tornados hizo que más de una docena de shinobi kusa perdieran su efectividad en el combate ese día kusa rai se escondió detrás de una gran roca mirando las figuras de uchiha kazuke y uzumaki karyo y no pudo evitar decir en secreto en su corazón parece que este uchiha kazuke realmente vino gracias al incienso de uzumaki entonces pensando en el devastador tornado de hace un momento ese día estuvo lleno de ira maldito uchiha kazuke no esperaba tener tanta fuerza ninja realmente te subestimé uchiha kazuke pudo usar un ninjutsu de escape del viento como tornado que era tanto ofensivo como defensivo lo que realmente sorprendió a amakusa daye pero debido a esto amakusa daye también fortaleció su determinación de matar a uchiha kazuke usando un tornado tan poderoso presumiblemente ese bastardo uchiha kazuke ha consumido mucho chakra estás muerto amakusa daye volvió a profetizar la muerte de uchiha kazuke por supuesto la profecía de esta vez estuvo realmente llena de confianza después de todo los ninjas del clan uchiha no son famosos en el mundo ninja por el chakra un tornado ninjutsu de escape de viento tan poderoso que amakusa daye piensa que debe consumir una gran cantidad de chakra por lo tanto amakusa daye piensa que uchiha fengsuke en este momento no tiene mucho chakra un ninja sin chakra incluso si es un ninja de nivel de sombra sin chakra cualquier ninja inferior o incluso cualquier persona común puede morir por lo tanto amakusa daye pensó que podía matar a uchiha kazuke y fue meimi quien pensó que podía usar el cuerpo de uchiha kazuke a cambio de suficientes beneficios tal vez incluso puedas obtener todos los activos de minshan logistics en ese caso kaoyin villaje se desarrollará jajajaja pensando en un lugar tan maravilloso el jefe de la aldea de kaoyin villaje amakusa daye se rió de manera muy extraña todos los ninjas de la hierba obedecen la orden y matan a los invasores entonces amakusa daye ordenó así y docenas de ninjas de hierba repentinamente salieron corriendo de todos lados dirigiéndose hacia uchiha kazuke para atacar y matar sin embargo ese día kusa daye no sabía que uchiha kazuke en realidad no había consumido mucho chakra la mayor parte de la energía que puede generar el tornado se debe a la fuerza del viento de la naturaleza uchiha kazuke simplemente está tomando prestado el chakra del atributo del viento en su propio cuerpo para guiar el poder del viento de la naturaleza sin embargo en este momento esta ola de música bgm de uchiha kazuke ha terminado y el chakra del atributo del viento que es tan activo también se ha disipado y el poder del viento no se ha acumulado jejeje uchiha kazuke miró a los ninjas de la hierba que seguían corriendo y también curvó ligeramente las comisuras de la boca y se rió un par de veces y sacó algunas flores de cuchillo con mucha calma a bailar migajas el ojo derecho de la rueda de escritura del caleidoscopio vibrato kyo es ligeramente uno el majestuoso poder de la pupila emanó de repente ojo de rueda de escritura de caleidoscopio de huyin bailen juntos música de dj la versión coreana de la muerte también quiere amar sonó la relajante música de dj y con uchiha kazuke como un kilómetro todos los ninjas de la hierba no pudieron controlar sus acciones balancea las manos gira la cintura sacude la cabeza date la vuelta todo tipo de baile se ve limpio y hermoso incluso el baile del ninja de hierba masculino se siente extraño y maravilloso y este tipo de acción de no poder controlarse a sí mismos confundió mucho a estos ninjas de hierba en sus corazones y también hizo que estos ninjas de hierba se sintieran muy avergonzados en sus corazones esta música desconocida el jefe de la aldea de nakaoyín a marcus adaye en realidad está dentro del alcance de su capacidad para bailar juntos por lo que naturalmente no puede escapar de los movimientos de ese baile a marcus adaye giró su cuerpo en estado de shock y recordó la música bgm de zanka y con gran sorpresa qué diablos está pasando con esta música desconocida que puede controlar mis movimientos a marcus adaye hizo todo lo posible por controlar su cuerpo y quiso movilizar a chakra para deshacerse del control del baile pero no funcionó cómo es eso posible soy el jefe de la aldea kaoyín un ninja de élite absoluta cómo podría a marcus adaye lo regañó enojado e hizo otro movimiento de baile lleno de confusión deje que la ira de amacus adaye se disipe involuntariamente y al instante se convierta en esa vergüenza indescriptible maldita sea como jefe de kaoyín villaje a marcus adaye no esperaba realizar tal baile entre los ninjas de la hierba lo que hizo que amacus adaye sintiera que no tenía cara para ver a la gente ya puedo sentir el aumento en el poder de las pupilas y la recuperación pero el aumento no es demasiado parece que la cantidad de personas bailando juntas es demasiado pequeña o la fuerza de estos ninjas de hierba no es lo suficientemente fuerte y el poder de las pupilas eso puede proporcionar una transformación de cambio emocional no es mucho con esto en mente uchiakasuke giró la cabeza para mirar en dirección a la siden villaje wandaoli uchiakasuke qué está pasando con esta música este baile no puedo controlarme qué hiciste el incienso del remolino también es ligeramente rojo y baila con la música de un dj por supuesto como chica este tipo de baile se ve muy bien al menos parece mucho más cómodo que ese amacus adaye u sílaba uchiakasuke le dio una suave palmada en el hombro a uzumaki el remolino de incienso detuvo la danza hechizante su rostro estaba ligeramente rojo y no se atrevió a mirar a uchiakasuke uchiakasuke levantó el baile de uzumaki kari miró al ninja de la hierba que todavía bailaba y no se apresuró a hacer ningún movimiento debido a que estas hierbas soportaron el control de la danza el poder de la pupila formado por el cambio de emociones hizo que el poder de la pupila de la rueda de escritura del caleidoscopio de huyin consumida por uchiakasuke se recuperara lentamente esta es mi capacidad de ojo de rueda de escritura de caleidoscopio para bailar juntos puedo controlar el baile objetivo y no puedo realizar ningún contraataque y xiandian solo resultó herido por error sin embargo es solo un baile de todos modos y xiandlin no lo hizo no sufrió ningún daño y el baile de xiandlin también es muy bueno el consuelo de uchiakasuke alivió el corazón de uzumaki kazuku y su rostro se puso aún más carmesí cuando recordó el encantador baile de fangkai cuál es el problema con esta extraña habilidad las personas que tienen esta habilidad de bailar juntas tampoco parecen ser buenas personas pensando así en su corazón el remolino de incienso 603 levantó ligeramente el rabillo del ojo y miró al uchiakasuke que parecía estar disfrutando lo dijo mucho e incluso dijo un pervertido en secreto en realidad uchiakasuke solo se sintió muy cómodo debido a la recuperación del poder de su pupila no esperaba que el incienso de uzumaki me malinterpretara medio minuto después uchiakasuke ya no pudo ya no sentía la recuperación del poder de los alumnos y también entendió que las emociones de estos ninjas de hierba se habían estabilizado gradualmente y no le daría a uchiakasuke más poder de los alumnos es hora de abordar esta tolerancia descuidada uchiakasuke pensó eso en su corazón y la katana en su mano derecha casualmente sacó una flor de espada aceitar estallido estallidos de grietas formadas in situ deje que uchiakasuke llegue instantáneamente al frente de un ninja de hierba danzante y ante la mirada desesperada de este ninja de hierba levantó su katana en alto rasga y tira la katana es quien corta este ninja de hierba el cadáver sin cabeza del ninja de la hierba se derrumbó en el suelo con un ruido sordo y la conciencia de este ninja de hierba desapareciera lo que dio fue su propio cadáver caído y sin cabeza auge la figura de uchiakasuke desapareció y reapareció y fue otro shinobi quien mató a un shinobi de hierba este tipo de velocidad asesina eficiente del ninja de la hierba en estos diferentes movimientos del ninja de la hierba como un dios de la muerte andante maldita sea para el jefe de la aldea de la siden villaje amakusa no pudo evitar llorar cuando vio la muerte de los ninjas de la hierba y rugió enojado rasga y tira uchiakasuke volvió a matar a otro kusa shinobi ignorando los gritos de gaiye kusa ese día esto enfureció aún más a amakusa daye sintió su propia impotencia y siguió maldiciendo a uchiakasuke uchiakasuke después de matar a tantos kusa shinobi la aldea kusakure definitivamente no te dejará ir ni dejará ir al clan uchiha y definitivamente hará todo lo posible para asesinar a la gente del clan uchiha y destruir el negocio de minshan logistics sin embargo ese día la amenaza de kusa daye sólo hizo que uchiakasuke acelerara la velocidad para matar a kusa shinobi nuevamente cuando terminó el tiempo de baile esta vez uchiakasuke acababa de matar a todos los ninjas de la hierba antes de llegar a amakusa daye el jefe de la aldea escondida de la hierba en ese momento incluso si no tenía el control para bailar juntos ese día gras daye colapsó gradualmente en su corazón porque vio la muerte de cientos de ninjas de hierba y no hizo ningún movimiento no dejaré ir a uchiakasuke no dejaré ir a uchiha no dejaré ir a minx o logistics el jefe de la aldea de grass y de envillaje amakusa daye simplemente repitió esto en su boca y el tono lleno de odio también hizo que uchiakasuke frunciera levemente el ceño se ha derrumbado la voluntad pof uchiakasuke levantó directamente su katana y atravesó el corazón de este amakusa daye el dolor que atravesó el corazón hizo que el atónito amakusa daye gritara y finalmente reaccionó mirando a uchiakasuke con odio y apretando sus dientes y rugió kaoyin pillaje inevitablemente te hará pagar un alto precio entonces lo que dijiste me recordó corta la hierba hasta las raíces uchiakasuke sacó lentamente su katana y dijo palabras que hicieron que amakusa daye muy asustado de una manera tan plana que le hizo pensar en algo desagradable no pude evitar preguntar apresuradamente que qué más quieres hacer no es nada sólo creo que ya que kaoyin pillaje quiere si te vengas de mí entonces la aldea kaoyin también debe ser aniquilada las palabras de uchiakasuke hicieron que el corazón de amakusa daye pareciera sonar como un trueno agarró apresuradamente la hoja de la katana con ambas manos independientemente de las manos sangrantes suspendió el tiempo de la propia muerte de amakusa daye y dijo apresuradamente espera puedes no hagas eso grasiden pillaje no debería ser jeje gracias a tu recordatorio he decidido destruir kaoyin pillaje uchiakasuke sacó su katana sin dudarlo miró al amakusa daye colapsado y dijo con gran gratitud sin embargo ese día debido a la gratitud de uchiakasuke lo que traerá a kusakure billaje será destrucción el corazón de amakusa daye el jefe de la aldea de nakaoyin fue traspasado escupió algunos bocados de sangre y cayó al suelo de mala gana al mirar la espalda de uchiakasuke que se iba su corazón estaba lleno de remordimiento especialmente cuando pensó que la aldea kaoyin sería destruida por su culpa sintió aún más dolor en su corazón pero amakusa daye no pudo hacer nada más debido a que la conciencia de amakusa daye gradualmente cayó en la oscuridad todo el aliento de vida se había disipado uzumaki yanglian que había estado viendo esta escena todavía estaba extremadamente sorprendido en ese momento en la mirada de uzumaki kari uchiakasuke mató fácilmente a esos ninjas de hierba que eran invencibles en el pasado tan fácilmente como aplastar hormigas incluso el jefe de la aldea de kaoyin que era la autoridad absoluta de la aldea de kaoyin también era la persona que nunca se atrevería a desobedecer las órdenes del vórtex yanglin en el pasado también fui apuñalado por uchiakasuke atravesado en el corazón hermano kasesuke eres increíble el incienso del remolino no pudo evitar suspirar desde el fondo de mi corazón el uchiakasuke no pudo evitar sonreír levemente luego tocó la cabeza de uzumaki kai y enderezó el largo cabello rojo que estaba arrastrado por el viento yanglian de ahora en adelante nadie podrá obligarte a morrte hmm el incienso del remolino estuvo de acuerdo y su corazón también se llenó de alegría la mayoría de estos ninjas de hierba que la obligaron en el pasado han muerto y con la protección de uchiakasuke creo que mi vida futura será muy cómoda hermano kasuke nos vamos de aquí ahora dijo uzumaki mientras miraba los cadáveres de los ninjas de hierba con el ceño fruncido sintiéndose relajada y repugnante al mismo tiempo en este momento desde que estos ninjas de hierba se resolvieron los cientos de ninjas de hierba de élite ya eran más del 80 por ciento de la fuerza de combate de la aldea escondida de hierba en este momento después de esta batalla el asesinato de uchiakasuke kusakure villaje realmente sufrió grandes pérdidas todavía no puedo irme siempre es un problema conservar esa aldea kaoyin uchiakasuke miró la plaza de la aldea kusakure que al escuchar esto los ojos de uzumaki y anglian se abrieron y no pudo evitar exclamar hay al menos dos personas en esa aldea kaoyin cómo puede el hermano fengsuke matarlo solo uzumaki karen no pensó que uchiakasuke pensara que el comportamiento de kusakure fuera cruel de hecho el trato humillante que recibió uzumaki y angren no fue sólo el comportamiento de kusashinobi por lo tanto no hay mucha buena impresión de estos plebeyos en kaoyin villaje y todos están profundamente disgustados es sólo que uzumaki karen siente que la cantidad de personas en toda la aldea kusakure es demasiada y sólo confiando en un ninja de uchiakasuke no importa cuán poderoso sea no puede destruir a más de 20,000 personas en poco tiempo incluso si quieres matar más de 20.000 cerdos no es una tarea que pueda completarse en poco tiempo uzumaki y angren se quejó así en su corazón si el tiempo se retrasa los ninjas de las aldeas ninja alrededor del país de la hierba reaccionarán serán muy malo para uchiakasuke y uzumaki karyo hermano fengsuke creo que la cuestión de destruir la aldea kaoyin debe considerarse a largo plazo después de todo tranquilidad al escuchar la persuasión de uzumaki karyo uchiakasuke dijo con mucha calma y luego miró hacia el dirección a la costa de kusakure villaje y dijo en voz baja pidiendo flores no dije que quería destruir kaoyin villaje solo no estaban ya aquí las personas que me ayudaron a destruir kaoyin villaje qué clase de persona el hermano kazesuke todavía tiene un ayudante al escuchar esto uzumaki karyo miró sospechosamente hacia la línea de visión de uchiakasuke y no vio ningún ninja en absoluto pero como uchiakasuke dijo que alguien viene en esta dirección uzumaki karen también está extremadamente convencida entonces uzumaki karen hizo todo lo posible por ver a esta persona pero sintió vagamente el aliento de un ninja 0 el movimiento de uzumaki karyo de percibir la distancia hizo que uchiakasuke suspirara en secreto de que era digno de ser un ninja del clan uzumaki y una persona que había heredado perfectamente el linaje de los uzumaki parece que el corazón de kagura está a punto de despertar de hecho uchiakasuke realmente no quería destruir kusakure villaje solo aunque uchiakasuke pensó que era fuerte y que no sería un gran problema destruir la aldea de kusakure de hecho fue difícil matar por completo a más de 20.000 personas en un corto periodo de tiempo parece que voy a trabajar en algunos ninjutsu definitivos que pueden limpiar los peces basura uchiakasuke pensó eso en ese momento en este momento estos ninjutsu de uchiakasuke la técnica de la pupila ocular de la rueda de escritura del caleidoscopio de ujin son todas habilidades superiores en un rango pequeño y de hecho no existe ningún ninjutsu que pueda matar a decenas de miles de personas en poco tiempo esta también es una deficiencia en la que uchiakasuke pensó de repente en ese momento uchiakasuke miró al shinobi de hierba que llegó aquí mi ayudante está aquí aunque kaoyin villaje es una pequeña aldea ninja rural también tiene una posición extremadamente importante en todo el mundo ninja estaba ubicada en una pequeña isla junto al mar de kusakuin villaje una prisión construida por kusakure villaje en nombre de varias aldeas ninja para retener a los criminales era una prisión donde se retenían los peores crímenes de las aldeas ninja de varios países esta es también la razón principal por la que kaoyin villaje puede estar orgullosa en el mundo ninja y sobrevivir a varias guerras mundiales ninja en este momento la persona a cargo de la prisión de ghost lantern city era shangrenue y de grassiden villaje la batalla que tuvo lugar en la aldea de kaoyin especialmente el enorme tornado ya había atraído la atención de wui la gente 603 invadió la aldea de kaoyin shangrenue y miró el majestuoso tornado y también pudo sentir la majestuosidad del tornado en ghost lantern city a partir de esto también puedes entender el poder del invasor en este momento shangrenue y todavía es un tolerante a la hierba concienzudo y es un tolerante a la hierba muy competente y debido a que el hijo de wui aún no ha sido tragado por la caja de la felicidad kaorenue y todavía está extremadamente preocupado por la situación en la aldea de kaoyin tengo que ir a ver qué está pasando posteriormente nashan shinobi tomó la decisión de ir solo al territorio de grassiden villaje cuando se acercó al lado de uchiakasuke shang ninue y no pudo evitar sorprenderse y enojarse al ver los cadáveres de esos ninjas de hierba ese intruso en realidad mató a tantos ninjas de hierba luego cuando notó el cadáver de amakusa daye el corazón de shang nin volvió a conmocionarse incluso el jefe de la aldea era posteriormente camino bugue y vio la figura de uchiha fusuke y uzumaki kari uzumaki kari no pudo evitar sentirse asustada cuando notó los ojos feroces de camino bugue y rápidamente se escondió detrás de uchiakasuke las acciones de uzumaki shiang ri hicieron que las comisuras de los ojos de shang nin saltaran y entendió que la muerte de los ninjas de la hierba también debía existir en la figura de uzumaki shiang ri incienso uzumaki parece que la causa de todo esto es el incienso del remolino como shinobi en kusain villaje también se conoce la situación de uzumaki shiang ren aunque también es un poco de lástima por la situación de uzumaki shiang lin en comparación con el futuro de kaoyin villaje esa pequeña lástima no tiene ningún significado incluso si sacrificar la quema de incienso vórtex puede traer beneficios a kaoyin villaje shang hui definitivamente no dudará ruedas de escritura cuando vio los ojos de uchiha kasuke se sorprendió nuevamente y no tuvo tiempo de ver el rostro de uchiha kasuke con claridad pero se sorprendió por la asombrosa escritura de sus ojos la reputación de wii tingüe leye ilusión hizo que shang renue y estuviera profundamente celoso ninja de uchiha si te atreves a invadir la aldea de kusakuin y matar a kusashiba no la romperás y provocarás una disputa entre los dos países ese shang ninue lo regañó tan fuerte y al mismo tiempo movilizó el chakra de todo el cuerpo jejeje ustedes los ninjas de la hierba no tienen ideas nuevas dirán esa frase cuando me vean uchiha kasuke se burla un par de veces parece que desde el principio hasta el presente estos ninjas de la hierba están hablando de la reprimenda de la disputa entre los dos países lo que hace que uchiha kasuke se sienta ridículo sólo cuando estás muriendo eres tan arrogante nunca pensé que con la fuerza de uchiha kasuke eso no me importaría en absoluto pero estas son cosas triviales la inacción de kaoyin villaje la caja de felicidad deberías saberlo la caja de la bienaventuranza al escuchar esto los ojos de na shangren se abrieron involuntariamente y la velocidad de los latidos de su corazón también se aceleró un poco y lo regañó bruscamente ninja uchiha como supiste de la caja de la felicidad qué bastardo te dijo eso en este momento el ninja de la hierba estaba realmente un poco nervioso la caja de la felicidad era el secreto absoluto de la aldea escondida de la hierba y sólo unas pocas personas de alto nivel lo sabían y el resto de los ninjas de la hierba no conocían la existencia de la caja de la felicidad esta también es una carta oculta importante para que kaoyin villaje ghost lantern city pueda disuadir al mundo ninja también es una razón importante por la que kaoyin villaje puede mantener la estabilidad quién crees que será quieres decirte espada de la prisión celestial antes de que uchiha kasuke terminara de hablar el ninja superior no hizo nada para liberar el ninjutsu de la escalera de incendios nakami shinobi sostenía una espada larga formada por el chakra de la escalera de incendios y cortó hacia el uchiha kasuke la espada de fuego apuñaló el corazón de uchiha kasuke este también es un poderoso ninjutsu de ataque y escape de incendios del ninja superior y este ninjutsu inevitablemente morirá quemado por las llamas quieres competir conmigo en el manejo de la espada 4 9 al mirar la espada de fuego apuñalada por shang nin wei uchiha kasuke sonrió inexplicablemente luego sacó una flor de cuchillo y cortó la espada de fuego estallido chispas dejemos que la ofensiva de la inacción de shang nin se detenga escalera de incendios prisión celestial sin embargo nashinobu atacó una y otra vez extendiendo su palma izquierda de color rojo fuego y golpeándola hacia el cuerpo de uchiha kasuke ese es el ninjutsu de shang nin wei para controlar a los criminales en ghost lantern city la hierba soportó la inacción y gritó eso es porque uchiha kasuke sostuvo con precisión la mano izquierda de kusanobu wei y directamente giró su mano izquierda con fuerza haciendo que la mano izquierda de kusanobu wei perdiera la capacidad de moverse sin embargo este ninja de la hierba también es digno de ser un ninja calificado bajo tal dolor todavía reaccionó rápidamente y la espada de fuego en su mano derecha colapsó repentinamente la espada de fuego se convirtió en cinco largas tiras de llamas que se extendieron a lo largo de los cinco dedos de la mano derecha de kusanobu wei envolviendo el cuerpo de uchiha kasuke escape de incendios prisión celestial de fuego heroico esta también es una habilidad para controlar a los criminales que es muchas veces más poderosa que el poder y el control de la prisión celestial siempre que puedas golpear a este ninja uchiha sin embargo 22 esto sólo se puede decir que es tolerancia inacción de la hierba o pensar demasiado uchiha kasuke abrió los ojos de la rueda de escritura del caleidoscopio de huyin levantó directamente el pir y lo pateó ferozmente en el pecho de la tolerancia de la hierba boom ese kusanobu fue golpeado así e incluso si sus ojos se abrieron y escupió una bocanada de sangre pudo conocer la fuerza de la patada de uchiha kasuke luego este tipo de fuerza también hizo que kao renue y volara boca abajo y se estrellara contra el suelo en la distancia detrás de él rompiendo una gran profundidad maldición grashinobi lo regañó enojado y cuando apenas controlaba su cuerpo y estaba a punto de sellar y liberar nenjutsu uchiha kasuke ya había venido a su lado ilusión del ojo de la rueda de escritura en el momento en que kusanobu wui vio el sharingan gritó mucho y luego también fue controlado por la ilusión de uchiha kasuke y ya no pudo hacer ningún movimiento para resistir déjame ver la ubicación exacta de ghost lantern city y dónde está la caja de la felicidad ojo de rueda de escritura del caleidoscopio de huyin de uchiha kasuke buscando estos recuerdos de inacción rápidamente encontró lo que necesitaba luego uchiha kasuke primero le pidió a uzumaki que abandonara kusakure villaje después de todo pronto se convertiría en un infierno y uchiha kasuke no quería que uzumaki sufriera daño inmediatamente después uchiha kasuke llegó a ghost lantern city con el ninja de hierba y liberó los tesoros de ghost lantern city que también es la carta de mano de grass y de villaje se rumorea que esta caja de bienaventuranza puede realizar la unidad de la persona que la abrió pero en realidad esto simplemente no es posible esta caja de felicidad fue un arma poderosa en la era inmortal de los seis dao y su creador original dejó pocos registros pero también es cierto que esta caja de felicidad ha destruido varios países por lo tanto uchiha kasuke quiere darle el crédito por la destrucción de grass y den villaje a box of bliss y no permitirá que la fuerza de uchiha kasuke quede demasiado expuesta después de todo en este momento ming shang logistics establecida por uchiha se encontraba en una etapa crítica de desarrollo y uchiha kasuke no quería ser demasiado extraño al mirar esta alta caja de felicidad rodeada de horribles máscaras uchiha kasuke pudo sentir la amenaza en ella y frunció levemente el ceño cómo puede este sentimiento hacer que mi ojo de rueda de escritura de kaleidoscopio tiktok fluctúe uchiha kasuke estaba un poco desconcertado pero aún controló a kushinobu para abrir la caja de la felicidad originalmente se necesitaba mucho chakra para abrir la caja de la felicidad y el futuro wui también tomó prestado el poder del pilar de nueve colas uzumaki naruto para abrir así que siempre que tengas una gran cantidad de chakra es no es un gran problema uchiha kasuke pensó así y miró a los criminales de las aldeas ninja de varios países en ghost lantern city todos ellos eran criminales extremadamente crueles y la mayoría de ellos eran ninjas o traidores que podían usar chakra es un desperdicio uchiha kasuke controló la inacción de los ninjas de la hierba y usó el ninjutsu de la prisión celestial de escape de incendios para controlar a estos criminales e ingresó el chakra de estos criminales en la caja de la felicidad zumbido con la entrada de chakra el impulso de la caja de la felicidad explotó repentinamente exudando poderosas fluctuaciones en todas direcciones la espantosa máscara del sello 603 en todos los lados también se cayó gradualmente revelando una cara más espantosa detrás a entonces las cuatro caras abrieron sus horribles bocas exudando un poder rojo sangre succionando a todos los criminales de ghost lantern city obviamente esos criminales no pueden sobrevivir y esta ciudad de lámparas fantasma ha perdido el papel que le corresponde el impulso de la caja de la dicha de repente alcanzó su límite y luego el espacio de esta área se detuvo repentinamente algo poderoso parece estar engendrando saldrá pronto el monstruo de la caja de la felicidad recuerda que el nombre del monstruo debe ser satoru uchiakazu que miró la espantosa boca de la caja de la felicidad y había una figura vaga y vaga a punto de salir gradualmente pero te dejaré salir de kaoyin villaje no de esta ghost lantern city uchiakazu que no planeaba permitir que el monstruo satoru de la caja de la felicidad fuera liberado en ghost lantern city y eso no lograría el objetivo de uchiakazu de destruir kusakure villaje ojo de rueda de escritura de kaleidoscopio de huyin música de fondo uchiakazu que miró su ojo izquierdo y el majestuoso poder de la pupila del kaleidoscopio se liberó repentinamente formando una emocionante música de dj que rodeó el cuerpo de uchiakazu que película musical de one punch man con el sonido de la canción de apertura de one punch man uchiakazu que ya tiene la super fuerza de one punch man y adopta una postura de golpe extremadamente común puñetazo ordinario ese uchiakazu que golpeó directamente en el cuerpo de la caja de la felicidad aviones auge bang bang sólo escuché el sonido de una feroz ruptura del aire era el sonido del puño de uchiakazu que cortando el aire y también fue la caja de felicidad que fue golpeada con un golpe sordo volando en dirección a kusakure villaje tronado un gran pozo fue destrozado directamente en el centro de esa aldea kaolin qué está sucediendo hubo un terremoto ayuda tengo la pierna rota mamá dónde estás de repente el centro de toda la aldea de kaolin se sacudió las casas circundantes se hicieron añicos y se derrumbaron y muchas personas se vieron afectadas por el desastre injustificado el poder proporcionado por esta música de fondo es realmente poderoso pero el poder de la pupila consumido no es realmente bajo uchiakazu que estaba asombrado por el poderoso poder de superman de un solo golpe pero la gran cantidad de consumo de energía de la pupila también le dio a uchiakazu que un ligero dolor de cabeza entonces uchiakazu que llevó la pobre hierba en su mano derecha y no hizo nada se agachó un poco y saltó hacia adelante y hacia arriba de repente auge salió directamente de una profundidad de varias decenas de metros esa poderosa fuerza hizo que uchiakazu que atravesara el largo camino en un instante desde ghost lantern city directamente hasta el centro de kusakure villaje en ese momento el monstruo en la caja de la felicidad acababa de aparecer y no sabía si había tomado prestado el cuerpo del criminal y se había convertido en un monstruo negro de más de 10 metros de altura voy a destruir el mundo y matarlo todo el monstruo negro satoru extendió sus grandes alas y voló hacia el cielo de la aldea kusakure emitiendo una espesa intención asesina lo que provocó que uchiakazu que parpadeara levemente no crees que necesitas mi guía uchiakazu que estaba un poco sorprendido pensé que este monstruo en la caja de la felicidad necesitaba la guía de uchiakazu que para poder destruir con éxito grass y den villaje sin embargo esto también le permitió al uchiakazu ayudar con mucho kung fu rugido el monstruo rugió fuerte extendiendo sus grandes alas negras y las plumas de esas alas se convirtieron en miles de flechas afiladas y volaron hacia la gente de kaoyin villaje este tipo de ataque poderoso incluso esos ninjas de hierba son difíciles de resistir y muchos de ellos han sido golpeados y han perdido su vitalidad sin mencionar a los civiles de kaoyin villaje cientos de personas murieron en un instante quien abrió la caja de la felicidad también hay ninjas de alto nivel en kugaku y villaje que entienden el origen de este monstruo satoru pero en este momento kusakure villaje ha sido asesinado por uchiakazu que con el 80% del poder de combate del ninja y ella no puede realizar ningún contraataque efectivo el monstruo satoru sintió que la eficiencia asesina del uso de plumas era demasiado baja por lo que cambió su método de ataque nuevamente las bolas de fuego de color rojo sangre continuaron condensándose como balas de cañón estrellándose contra la aldea de kaoyin de modo que toda la aldea kaoyin quedó cubierta por balas de cañón de color rojo sangre bang bang boom 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 el omnipresente sonido de las explosiones hizo que uchiakazu que suspirara ante su poder pero mirando al monstruo atacante satoru y la bala de cañón condensada por la sangre poder rojo uchiakazu que también se sentía cada vez más familiar en que se parece a di forma de energía a mi fuerza de pupila de la rueda de escritura del caleidoscopio de huyin de repente uchiakazu que pensó en esto el ojo de la rueda de escritura de uchiha se despertará debido a el cambio extremo en la emoción y abrirá el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio debido al cambio extremo en la emoción y debido a que el ojo de la rueda de escritura se llama el ojo de la representación del alma puede reflejar los pensamientos del maestro y de acuerdo con las emociones extremas wamao se convierte en el poder del alumno y eventualmente evoluciona hacia varias habilidades mágicas esta es también la razón fundamental por la que uchiha es famoso en el mundo ninja ya sea el uchiha que el segundo o kage senju piensa que es una familia de amor o maldad todo es causado por el poder de la pupila formado por ese cambio emocional y el color del poder de la pupila de este ojo de rueda de escritura tiene la forma de magatama rojo esto también es muy similar al poder rojo sangre utilizado por el monstruo satoru de la caja de la felicidad en este momento lo que hizo que uchiha kasuke tuviera algunos pensamientos en su corazón tal vez el poder de la pupila del ojo de la rueda de escritura y el poder de la iluminación del monstruo provienen de la misma fuente uchiha kasuke volvió a pensar en el origen de la caja de la felicidad y miró las cuatro caras horribles de la caja de la felicidad alegría ira tristeza y felicidad las cuatro caras horribles representan los cambios en estas cuatro emociones en otras palabras la fuente del poder de la caja de la dicha también es la emoción no fue difícil para uchiha kasuke llegar a esta conclusión y un toque de sorpresa no pudo evitar aparecer en su mente y los latidos de su corazón de repente se aceleraron un poco el poder pupilar del sharingan y el poder del monstruo obtenido por la caja de la felicidad son ambos rojos y ambos son del mismo color el poder pupilar del sharingan y el poder de la caja de la felicidad tienen la misma fuente de poder así como el mismo color de poder si puedo absorber el poder de la caja de la bienaventuranza entonces es muy probable que el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio de huyin vaya un paso más allá un paso más allá esa es la rueda de escritura del caleidoscopio eterno pensando en esto uchiha kasuke no pudo evitar romper la boca revelando la risa maníaca estándar de uchiha jajaja qué sorpresa uchiha kasuke dijo en su corazón los 603 viajes a kusakure ya alcanzaron su objetivo original y la persona que encontró el incienso uzumaki requerido ya dejó a uchiha kasuke muy satisfecho inesperadamente también encontré la posibilidad de hacer que el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio de huyin evolucione hasta convertirse en un ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio eterno por supuesto uchiha kasuke no dejará escapar esta oportunidad extremadamente rara en este momento el monstruo satoru en el cielo había dejado de atacar porque la aldea kaoyin original ya no existía y la bala de cañón roja la hizo estallar hasta quedar irreconocible al menos en ese momento uchiha kasuke no vio a nadie con vida en otras palabras en este momento kaoyin villaje ha sido destruida entonces esta tolerancia a la hierba ya no sirve de nada uchiha kasuke miró la hierba a sus pies y no hizo nada en ese momento ya estaba fuera del control de la ilusión de uchiha kasuke y miró las ruinas de la aldea de hierba con cara desesperada esto es el infierno mi hijo también está muerto el hijo de kaoyin que ha sido destruido así no podrá sobrevivir aunque piense en ello al ver que kusanobugue y se había derrumbado a uchiha kasuke no le importó levantar los pies a voluntad parecía pisar una sandía y la cabeza de la hierba la paciencia y la inacción fue pisoteada hasta convertirse en barro y había perdido su vitalidad originalmente uchiha kasuke mantuvo al ninja de hierba para que no hiciera nada sólo para controlarlo después de todo en el mundo ninja del futuro el hijo de wuwei hizo esto sin embargo en este momento uchiha kasuke descubrió el secreto del poder de la caja de la bienaventuranza y quiso usar el poder de la caja de la bienaventuranza para desarrollar su propio caleidoscopio eterno sharingan la tolerancia de la hierba ha perdido su valor debido si no hace nada y sólo se puede matar hay un pez que se escapó de la red el monstruo satoru notó el movimiento de uchiha kasuke matando a kusinobu y abrió la boca con mucha saña revelando los horribles colmillos sonido metálico el monstruo juntó los cinco dedos de su mano derecha y formó una punta de lanza afilada aviones ccj agitó casualmente sus grandes alas negras y su enorme cuerpo atravesó el cuerpo de uchiha kasuke a una velocidad muy rápida sin embargo uchiha kasuke no entró en pánico porque la canción de apertura de one punch man aún estaba en curso y todavía pertenecía a la música de fondo de uchiha kasuke en ese momento estallido el violento sonido de la colisión formó una poderosa fluctuación de fuerza que irradió a través del espacio circundante uchiha kasuke casualmente estiró su puño bloqueando los cinco dedos afilados del monstruo satoru que cómo podría un simple humano tener un poder tan grande el monstruo sucumbió a un grito de sorpresa sin embargo antes de que terminara de hablar el puño derecho de uchiha kasuke generó una gran fuerza nuevamente golpeando directamente la mitad del cuerpo del monstruo hacia el vacío este tipo de velocidad de recuperación es un poco problemática la mirada de uchiha kasuke se hundió levemente y miró al monstruo satoru que había perdido la mitad de su cuerpo y se estaba recuperando a una velocidad muy rápida la familiaridad del poder rojo utilizado para restaurar su cuerpo hizo que las comisuras de los ojos de uchiha kasuke saltaran y la sonrisa en su rostro se hiciera cada vez más grande golpe serio uchiha kasuke sonrió y lanzó este golpe al monstruo satoru que casi se había recuperado pensando cómo podría ser posible que te recuperaras tan fácilmente auge el poder de este golpe acabó directamente con este monstruo satoru y al mismo tiempo también disipó las nupes en el cielo nocturno formando una enorme ola en el cielo centrado en kaoyin villaje la atmósfera interminable también fluctuaba violentamente sin embargo después del monstruo que uchiha kasuke había destruido una figura salió de la caja de la felicidad mirando la figura con su vestido debería ser un criminal de ghost light city el preso que salió de la caja de la gricha rugió y su cuerpo empezó a crecer y crecer con plumas en tan sólo unas pocas respiraciones el monstruo satoru reapareció frente a los ojos de uchiha kasuke maldita sea humano te voy a torturar durante 10.000 años al mirar al monstruo satoru que corría de nuevo uchiha kasuke frunció levemente el ceño y contuvo muchas sonrisas parece que la caja de la gricha es la esencia de la iluminación del monstruo uchiha kasuke que entiende que incluso si mata a este monstruo satoru que ha reaparecido la caja de la felicidad condensará una vez más el cuerpo de un nuevo monstruo satoru mientras los seres humanos devorados en la caja de la bienaventuranza no sean consumidos la iluminación del monstruo eventualmente será interminable uchiha kasuke pensó en los criminales de ghost lantern city que habían sido tragados por la caja de la felicidad antes y no pudo evitar calcular mal en secreto en ese momento uchiha kasuke sólo consideró que era inútil mantener a estos criminales fuera de ghost light city y que existiría el peligro de exponer a uchiha kasuke por lo tanto se permite que la caja de la bienaventuranza lo trague pero en este momento esos criminales que son tragados por la caja de la felicidad le causarán muchos problemas a uchiha kasuke con la música de fondo de one punch man en este momento no debería ser un gran problema destruir por completo la caja de la felicidad pero en ese caso perderé la posibilidad de evolucionar a una rueda de escritura de caleidoscopio eterna uchiha kasuke así lo pensó o quieres extinguir la conciencia de la caja de la bienaventuranza dejando sólo poder puro auge el ataque de satoru fue bloqueado por un hueso blanco plateado era el susano o de uchiha kasuke en su primera forma el susano blanco plateado de uchiha kasuke no sólo bloqueó el ataque del monstruo satoru sino que la mano gigante esquelética de color blanco plateado aún agarró el cuerpo del monstruo satoru no importa cuánto luche el monstruo no ayudará si quieres extinguir la conciencia de la caja de la bienaventuranza la forma de susan en uno es suficiente uchiha kasuke pensó eso en su corazón ignorando al monstruo satoru que luchaba miró la caja de la felicidad en la distancia con los ojos de la rueda de escritura del caleidoscopio de ujin ampliados el poder de la pupila más majestuoso se liberó de repente la combinación del poder de la pupila y el chakra permitió que susadeu cambiara de forma nuevamente la forma esquelética original estaba cubierta de sutras y carne y apareció el chakra de la prenda exterior seguido de la formación de una armadura tenguri aparecieron armas en ambas manos la tercera forma de susano una larga katana en llamas apareció en su mano derecha y se hundió en el cuerpo del monstruo haciéndolo incapaz de moverse una enorme campana de chakra apareció en la mano izquierda de la susano exudando un poder aterrador reloj del alma era un tesoro que inevitablemente aparecería en la tercera forma de uchiha kasuke susano sólo por el nombre queda claro que es un tesoro para el alma mirando la caja de la felicidad en la distancia uchiha kasuke controló a susa para agitar vigorosamente la campana del alma auge la sun swing in bale emitió una campana que reflejaba el alma y las majestuosas fluctuaciones envolvieron a toda la aldea kaoyin por supuesto incluida la bliss box y la monster enlightenment arreglando el alma el monstruo que originalmente estaba luchando repentinamente cayó en la técnica de inmovilización y ya no hubo rastro de lucha pidiendo flores la caja de la dicha que originalmente exudaba poderosas fluctuaciones de poder también se quedó en silencio de repente era como si toda la aldea kaoyin se hubiera quedado en silencio uchiha kasuke volvió a controlar a susano y agitó vigorosamente la campana del alma auge el monstruo satoru y la caja de la felicidad de repente dejaron escapar un grito de dolor como si fuera un dolor en lo más profundo de sus almas y el aliento de ambos se debilitó sin embargo eso no es todo uchiha kasuke controló a susa por tercera vez y agitó vigorosamente la campana del alma cero esta alma destruye el cuerpo del monstruo se detuvo y de repente se disipó en el aire la caja de la dicha que originalmente exudaba un aura maligna también estaba en silencio y había perdido todo conocimiento una fijación del alma un vaivén del alma y una extinción del alma los tres repiques de la campana del alma no sólo extinguieron la conciencia de la caja de la felicidad sino que también hicieron que la aldea kaoyin que podría haber tenido sobrevivientes realmente perdiera la vitalidad de cualquiera que estuviera vivo el consumo de poder de los alumnos es demasiado grande uchiha kasuke frunció el ceño sintiendo el dolor del ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio de huyin y no pudo evitar estirar su mano izquierda para cubrirse los ojos sintiendo que sus ojos también estuvieron mareados por un tiempo espero que el poder de la caja de la felicidad realmente funcione uchiha kasuke ya sentía que su visión había disminuido mucho y ese era el precio necesario a pagar por el caleidoscopio incluso si uchiha fusuke puede tomar prestada la capacidad de bailar juntos transformar las emociones de los demás y restaurar el poder de la pupila consumido pero la velocidad de recuperación que se llama gatear como tortuga es un poco exagerada pero también es extremadamente lenta el caleidoscopio tiktok de uchiha kasuke tiene la capacidad de restaurar el poder de la pupila pero la velocidad a la que se restableció el poder de itomi también hizo que uchiha kasuke se desesperara una vez que se consume una gran cantidad de poder de la pupila en una determinada batalla no será posible volver a utilizar la habilidad caleidoscope uri tingüeleye durante un corto periodo de tiempo si se usa en exceso incluso el doujin caleidoscope sharingan de uchiha kasuke tiene la posibilidad de quedar ciego entonces si uchiha kasuke puede evolucionar hacia el caleidoscopio eterno sharingan realmente no sería genial aviones uchiha kasuke disipó el poder de su pupila y su sanoo se disipó gradualmente fue una ligera desaceleración de 603 y el dolor en el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio doujin desapareció gradualmente lo que hizo que uchiha fengshuke se sintiera mucho mejor llegó a la caja de la dicha extendiendo la mano y tocando la superficie de la caja de la felicidad con el poder de observación del ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio doujin puedo percibir claramente que este poder es de hecho el mismo que el poder de la pupila del ojo de la rueda de escritura debido a que la conciencia original de la caja de la felicidad se extinguió sólo quedó el poder puro lo que hizo que uchiha kasuke se sintiera más íntimo el poder del alumno de uchiha kasuke también está listo para moverse entonces cómo se absorbe el poder de esta caja de felicidad uchiha kasuke pensó un poco comenzó a movilizar el poder cinético de la pupila del caleidoscopio doujin que resonó con la caja de la dicha y activó también el poder de la caja de la dicha en sólo unos segundos el poder de la bliss box que ya era algo sin dueño se condensó hacia los ojos de uchiha kasuke como si hubiera encontrado una salida se formó una enorme ola de poder rojo que se precipitó hacia los ojos de uchiha kasuke hace que uchiha kasuke sienta un consuelo extremadamente profundo es realmente sorprendente el poder de la pupila que se ha consumido se repone en un instante uchiha kasuke admiraba el leve dolor original del ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio doujin se ha curado la mirada descendente había sido restaurada y la mirada a lo lejos nunca había sido más clara el poder de la pupila de uchiha kasuke fue lavado por el poder de la caja de la felicidad y aumentó rápidamente lo que hizo que uchiha y rosuke no pudiera evitar resoplar suavemente a no fue dolor fue el placer del poder de la pupila lo que hizo que uchiha kasuke no pudiera evitarlo pronto cuando el poder rojo de la caja de la felicidad entró por completo en los ojos de uchiha kasuke este poderoso poder hizo que uchiha kasuke pudiera no pudo evitar cerrar los ojos el impulso de todo el cuerpo siguió aumentando y el impulso de la fuerza original volvió a aumentar no se detuvo hasta que fue actualizado al pináculo del nivel de sombra maricón el impulso del pico del nivel de sombra se había roto y había subido al nivel de un ninja de nivel super sombra super ninja de las sombras uchiha kasuke volvió a abrir los ojos y el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio doujin original había cambiado los tres símbolos doujin que originalmente estaban conectados de un extremo a otro no sólo se volvieron más condensados sino que también se extendieron líneas desde ellos para atrapar a las pupilas formando un patrón hermético reflejando un poder pupilar extremadamente sorprendente eso es al menos 10 veces el poder de la pupila del ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio tiktok el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio eterno está terminado jajajaja dijo uchiha kasuke en voz alta y dejó escapar otra risa maníaca estándar de uchiha la gran espalda está acompañada por las fluctuaciones de impulso de uchiha kasuke y se mueve sin viento y que uchiha kasuke esté extremadamente orgulloso en su corazón para poder evolucionar con éxito hasta convertirse en un eterno caleidoscopio que escribe el ojo de la rueda sin tener un hermano aparte del antepasado original uchiha indra preguntó quién más uchiha kasuke pensó con tanta valentía sintiendo el asombroso poder de la pupila de la eterna rueda de escritura del caleidoscopio pensé en el día en que de ahora en adelante podría usar el poder de la pupila del caleidoscopio casualmente sin preocuparme por quedarme ciego de hecho indra el hijo de los six dao immortals pudo abrir el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio eterno debido a su propia línea de sangre profunda y cuántas veces los descendientes de indra han sido diluidos con sangre por supuesto no existe un fondo que pueda abrir directamente la rueda de escritura del caleidoscopio eterno además uchiha kasuke también era vagamente consciente de que en primer lugar no existía un reino de ojos de rueda de escritura de caleidoscopio eterno es sólo que el joven del uchiha no es suficiente debido a la falta de sangre y después de abrir el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio no tiene suficiente poder de pupila para lograr el efecto deseado tendrá que compensar el 4,9 del poder de la pupila de la rueda de escritura caleidoscopica del hermano sólo entonces se derivará el reino de la eterna rueda de escritura del caleidoscopio la esencia de esto es la diferencia en la fuerza de las pupilas pero en este momento uchiha kasuke ya tenía suficiente poder de pupila para poder usar la habilidad ocular de la rueda de escritura del caleidoscopio a voluntad puedo percibir claramente que un poder pupilar tan asombroso la música de fondo del ojo izquierdo la danza del ojo derecho y la habilidad de susanengu se pueden usar fácilmente en esta era en la que los ninjas de seis niveles no aparecen uchiha kasuke es invencible en este momento cuando uchiha kasuke se fue muchos ninjas salieron repentinamente de la aldea kusakure originalmente muerta y silenciosa el movimiento de la batalla en la aldea kusakuin especialmente la enorme figura del monstruo satoru por supuesto atraerá la atención de los ninjas de varios países que están en una misión cercana todos corrieron en dirección a la aldea escondida en la hierba es esta la aldea kaoyin de hecho esta es la aldea kaoyin pero qué está pasando por qué no hay gente con mi percepción de los ninjas no percibo ningún signo de una persona viva terrible qué pasó en kaoyin villaje podría ser que alguna gran aldea ninja del país envió tropas para destruir la aldea kusain incluso si kaoyin villaje es una pequeña aldea ninja nacional también tiene una cantidad considerable de ninjas y su fuerza no debe subestimarse cómo puede ser completamente aniquilada en tan poco tiempo qué era es monstruo negro que viste antes quién sabe hay algo tan terrible en el mundo ninja así que tienes que notificar a la aldea 22 pronto junto con los rastros de la destrucción de esta aldea escondida en la hierba los ninjas del se conocen aldeas ninja de varios países la noticia de la destrucción de grass y de envillaje ya había sacudido a todo el mundo ninja la tierra del fuego la aldea oculta de konoa oficina del okage los rostros de las tres generaciones de okage ap flying son slash eran extremadamente pesados y el resto de los ninjas de alto nivel en la oficina también eran extremadamente feos la aldea kaoyin ha sido destruida las tres generaciones de simios okage dijeron con el corazón apesadumbrado y dieron otra calada fuerte a la pipa exhalando una gran ola de humo espeso ocultando las miradas de asombro de las tres generaciones de okage ap flying son slash en los corazones de las tres generaciones de okage ap flying son slash los ninjas de grass y de envillaje tienen mucha efectividad en el combate incluso con oa y de envillaje conocida como la aldea ninja más grande del mundo ninja no puede acabar con toda la gente de kusaka y envillaje en un corto periodo de tiempo hay más de 20.000 ninjas y civiles en la aldea de kaoyin quién es tan cruel este número de muertes ya ha alcanzado el número de muertes en la última guerra ninja sin embargo la gran guerra mundial ninja tardó mucho en matar a tanta gente y toda la aldea kusakuin murió en un corto periodo de tiempo según los ninjas cerca de kaoyin villaje en ese momento cuando descubrieron por primera vez la tranquilidad de kaoyin villaje en otras palabras en media hora la gente de kaoyin villaje había sido completamente aniquilada esto hizo que las tres generaciones de simios okage lo pensaran con mucho cuidado según las imágenes mostradas en la inteligencia esa caja alta parece ser un arma de algún tipo el asesor del okage mito menyan se empujó las gafas y miró la foto de la caja de la felicidad con seriedad frunciendo el ceño y pensando después de todo era un arma de la era inmortal de los seis dao y habían pasado mil años desde el mundo ninja en este momento y no había muchos registros y era normal que la gran mayoría de los ninjas no lo supieran el los ninjas de alto nivel de konoha presentes naturalmente habían visto el registro de la caja de la felicidad pero no pensaron en eso al principio después del recordatorio de mito menyan los ojos del otro asesor del okage se volvieron hacia koaru caja de la bienaventuranza zuansh yaochun no pudo evitar soltar el nombre hizo temblar el corazón de nara shikaisa pero todavía no sabía el significado del nombre pero simplemente sintió que había un poder aterrador en él lo que hizo que nara shikaisa también se sintiera incómoda la caja de la bienaventuranza al escuchar esto las tres generaciones de okage a pefeiri se sorprendieron y nara shikaku quien notó las dudas contó el origen de la caja de la bienaventuranza y se centró en el poder de la caja de la bienaventuranza para destruir el país pensé que era una leyenda pero no esperaba que fuera verdad kaoyin villaje está escondida lo suficientemente profunda las tres generaciones de simios okage suspiraron así puedes hacer realidad algún sueño es imposible saber si es verdad o no al escuchar esto nara lujiu suspiró con emoción y planteó el lugar más crítico entonces se supone que es monstruo negro es la encarnación de la caja de la felicidad y quién podría haber liberado la caja de la felicidad es el enemigo de grass y de en villaje o fue liberado accidentalmente por la propia grass y de en villaje estas preguntas planteadas por nara shikaku son exactamente lo que los ninjas de las tres generaciones de okage ap flying sun slash no pueden entender 603 al mismo tiempo la tierra de la tierra el pueblo de yangjin la tierra del viento pueblo escondido de arena tierra del trueno pueblo yunjin la tierra del agua pueblo buyin además de los ninjas errantes en el mundo ninja todo tipo de arribistas se enteraron de la desaparición de la destrucción de la aldea escondida en la hierba y también conocieron la información de la caja de la dicha al mismo tiempo que el corazón vibra también está extremadamente codicioso por el poder de la caja de la bienaventuranza después de todo es una fuerza suficiente para destruir el país en sólo media hora destruyó la aldea kaoyín lo que hizo que mucha gente se apresurara a recuperarla el poder comparable al taile dork pillar force se ha convertido en el objetivo de varias aldeas ninja nacionales durante un tiempo ninjas de todos lados aparecieron en grass y de en villaje originalmente muerto y silencioso había perdido todo su poder y todo lo que quedaba era un caparazón vacío del cofre dichoso también provocó una batalla a gran escala en ese momento por supuesto uchiha fusuke no sabía que la noticia de la destrucción de la aldea kusakure unos días después causó conmoción en el mundo ninja incluso la caja de la felicidad que ya había absorbido todo el poder de uchiha kasuke y se había convertido en un caparazón vacío e inútil incluso provocaría una batalla a gran escala casi se convirtió en la cuarta guerra mundial ninja incluso si supiera que uchiha kasuke sólo sonreiría levemente no le importaba en absoluto después de todo esta era también la expectativa original de uchiha kasuke usando el poder de la caja de la felicidad para destruir la aldea kusakure y encubrir el verdadero objetivo de uchiha kasuke nadie podrá descubrir lo que ha hecho uchiha kasuke y la muerte de más de 20.000 personas en la aldea de kusakuin algunas personas dirán que uchiha kasuke es cruel ese uchiha kasuke simplemente no lo negó después de todo esta no es la sociedad estable de la vida anterior este es un mundo donde la gente se come a la gente en todas partes y los ninjas lo dominan incluso los propios ninjas ven la muerte como la norma si uchiha kasuke no fuera cruel cómo podría sentarse y ver al pecador itachi matar a tanta gente del mismo clan en ese momento cómo pudo convertirse en el patriarca de los uchiha después de matar a tantos ninjas raíz en este mundo donde los ninjas están acostumbrados a matar gente uchiha kasuke es simplemente más feroz sólo de esta manera uchiha kasuke podrá vivir más libremente y también permitir que el clan uchiha siga adelante y crezca llevando a los uchiha a un futuro diferente y brillante ya hace frío en kaoyin villaje vamos xianglian oh en ese momento uchiha kasuke se acercó a uzumaki karen en la distancia de kusakure villaje y dijo casualmente es decir llevó a uzumaki karen en dirección a la frontera del país del fuego uzumaki karyu se sorprendió por la destrucción de grass y de villaje y la voz del monstruo negro satoru sólo siguió inconscientemente la espalda de uchiha kasuke en este momento los miembros de down que ya habían sido emboscados en la frontera de la nación del fuego también sintieron el movimiento de grass y de villaje sin embargo debido a que kaoyin villaje está lejos de la frontera del país del fuego es imposible ver la situación específica de naben de repente el blanco y negro que salió del suelo e informó el paradero de uchiha kasuke ese día dao preguntó fríamente qué está pasando allí en la aldea de kaoyin con el ojo de la reencarnación del dao celestial sólo podía sentir las majestuosas fluctuaciones de energía que habían estallado en el lado de la aldea oculta pero no podía ver la situación real pero estoy muy preocupado por fluctuaciones de energía tan enormes va y jue es realmente mal o allí en la aldea kaoyin un enorme monstruo negro de allí que aún puede volar está atacando la aldea kaoyin black gc es monstruo negro se llama wu es un monstruo liberado de la caja de la bienaventuranza según los registros históricos debería ser un arma de la era inmortal de los seis dao con el poder de destruir el país iluminación del monstruo caja de la dicha al escuchar esto el corazón de la gran píldora de la serpiente se movió estiró la lengua y se lavó la cara un par de veces obviamente lleno de interés creo que si todavía hay una misión de emboscada orochimaru lo hará definitivamente iré a ver la caja de la dicha el resto de los ninjas estaban muy sorprendidos no esperaban que el mundo ninja tuviera un poder tan inimaginable que estaba más allá de la cognición del ninja sólo la sección voladora era inmortal todavía gritaba frenéticamente allí cuando tiandao escuchó la explicación de el juez los ojos de la reencarnación se abrieron un poco y el misterioso poder de la pupila emitió una luz tenue y murmuró durante unos segundos esta caja de felicidad tiene algo que ver con nuestro objetivo uchiakazuke tiandao sospecha que es muy probable que uchiakazuke haya abierto la caja de la felicidad después de todo no mucho después de que uchiakazuke ingresara a la aldea de kusakain la caja de la felicidad liberó una iluminación tan monstruosa que naturalmente hizo que tiandao sintiera sospechas por supuesto no fue sólo tiandao quien tuvo esta idea el resto de los ninjas de akatsuki pensaron en ella va y juez esto realmente no lo sé porque uchiakazuke tiene un ojo de rueda de escritura de caleidoscopio y no deberíamos acercarnos demasiado g de negro que la percepción de uchiakazuke también es buena y los uchiakazuke deberían haber detectado nuestros rastros en la noche del exterminio de uchiakazuke hace dos años pero no mucho después de que uchiakazuke ingresara a kusakure villaje también era un hecho que apareció el monstruo satoru las palabras de kuro también son obvias es decir uchiakazuke debe tener una conexión considerable con el monstruo satoru el bueno de wan impresionante la tolerancia rebelde de foguiden villaje lo cual shishan suspiró y luego se volvió para preguntar entonces vamos a asesinar a uchiakazuke kuro jedi uchiakazuke ha abandonado la aldea kusakure y se dirige a la frontera del país del fuego en otras palabras corresponde a los ninjas de los conocedores tomar una decisión después de pensarlo tiandao finalmente decidió que no podía irse así y dijo con voz profunda del otro lado el uchiakazuke que no tenía idea de que los ninjas de los conocedores lo estaban esperando o llevar el incienso uzumaki de regreso a la tierra del fuego pero incluso si uchiakazuke no es un ninja de percepción profesional después de evolucionar hacia el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio eterno la aptitud física de toda la persona ha aumentado muchas veces ese poder espiritual también ha aumentado muchas veces y después de acercarse a la frontera del país del fuego naturalmente siente el aura de aquellos que están en una emboscada o parece que es otra batalla uchiakazuke no pudo evitar suspirar y susurrar ¿eh qué pasa hermano kasuke? al escuchar esto el incienso del remolino se quemó por alguna razón y preguntó con mucha sospecha el incienso uzumaki de fankai pudo utilizar la capacidad de percepción de los ojos de kagura en situaciones extremadamente estresantes debido a cambios de humor violentos pero de hecho la percepción visual mental de uzumaki kagura aún no se ha despertado por completo por lo que no puede sentir que 603 ninjas están enterrados en la frontera del país del fuego espera un minuto tienes que tener cuidado hay ninjas emboscados más adelante dijo uchiakazuke luego pensó en ello nuevamente técnica clon de sombra uchiakazuke yuki se separó en un clon de sombra y sintió que era más seguro usar el clon de sombra para proteger a uzumaki kaoko con la fuerza de uchiakazuke en este momento puede lidiar con la mayoría de las situaciones pero no se puede decir que piense completamente que uzumaki karyo está a salvo por lo que todavía necesita algunos medios los ninjas que estaban en la emboscada no pudieron evitar sorprenderse cuando notaron las acciones de uchiakazuke ese día daupaine incluso abrió los ojos de la reencarnación y dijo hemos sido descubiertos la emboscada ha fracasado parece que la información no está completa este uchiakazuke obviamente tiene una buena capacidad de percepción de todos modos no espero resolver el problema mediante el asesinato ninguna queja es inútil y ya que ha sido descubierto será inútil ocultarlo así por eso ese día daupaine salió tranquilamente con la gente del amanecer paine sixpads kakudu flying duan loquaten cojections y orochimaru después de ver estas figuras de gabardinas de nupes rojas sobre un fondo negro estos nombres no pudieron evitar aparecer en el corazón de uchiakazuke el momento también es para mostrar el eterno caleidoscopio de flores el majestuoso poder de la pupila se reflejó en los alrededores fortaleciendo aún más el poder cognitivo de uchiakazuke todavía hay dos ojos de personas en la oscuridad el otro la percepción no es muy clara pero puedo sentir esa mirada descarada debería ser el gran jefe del mundo ninja uchiakazuke llegó a esa conclusión y dijo en secreto que estos ninjas de akatsuki realmente lo admiraban y en realidad envió a tantos ninjas que debería ser la mayor parte del poder de combate de la organización akatsuki en este momento caleidoscope sharingan ese es un poder maravilloso en el momento en que vio a uchiakazuke manifestar el eternal caleidoscope sharingan orochimaru estiró su lengua y se lavó la cara llena de expresiones de interés este tipo de orochimaru abrasador hizo que uchiakazuke frunciera levemente el ceño y lo llamara un gran pervertido en su corazón debido al eternal caleidoscope sharingan de uchiakazuke y al caleidoscope sharingan anterior las líneas de los ojos de los dos no han cambiado mucho antes y después por lo tanto incluso el blanco y negro que conoció por primera vez la información de uchiakazuke no entendió el hecho de que uchiakazuke había abierto el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio eterno si se supiera que uchiakazuke había abierto el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio eterno entonces kurohue y uchiha obito no habrían propuesto un plan para asesinar a uchiakazuke uchiakazuke parece que tu fuerza no es mala incluso puedes sentir nuestra emboscada de antemano creo que también deberías conocer nuestro propósito tiandao abrió sus débiles ojos de reencarnación y miró a uchiakazuke y dijo lin ran así jejeje uchiakazuke se rió entre dientes un par de veces entonces te daré una oportunidad la oportunidad de unirte a la organización xiao que tal si lo piensas tiandao ignoró la risa de uchiakazuke y propuso con indiferencia esta invitación invitando a uchiakazuke a unirse a la organización akatsuki esto hizo que uchiha obito que estaba observando en secreto no pudiera evitar sentirse conmocionado en su corazón y pensó enojado nagato este bastardo no cumplió su promesa y realmente tenía sus propios planes en ese momento uchiha obito también estaba preocupado por la elección de uchiakazuke oye oye jefe no veo que tan fuerte es este tipo qué calificaciones puede tener para unirse a la organización xiao cuando fe y duan escuchó las palabras de aven lidao no pudo evitar gritar fuerte creo que es mejor sacrificar al dios maligno sin embargo ese día se mostró indiferente y todavía esperaba la respuesta de uchiakazuke jejeje uchiakazuke no prestó atención a los gritos de fe y duan y se rió entre dientes un par de veces más y la eterna rueda de escritura del caleidoscopio miró a tiandao y pensó en su corazón estos pensixpads están aquí parece que el el cuerpo de nagato también debería estar por aquí y yaonan el guardián de nagato en todo momento también debería venir es sólo que está tan lejos que no puedo sentirlo uchiakazuke pensó así en su corazón y dijo impotente gracias por la invitación pero esta llamada organización akatsuki no parece ser una organización seria y cualquier ninja desordenado puede unirse mientras hablaba uchiakazuke miró a nace y duan y orochimaru cuyo significado era evidente orochimaru no tenía nada todavía estaba tan ansioso por mirar el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio eterno de uchiakazuke y ese segmento volador inmediatamente saltó como un trueno gritando aún más violentamente con una postura de que tenía que sacrificar a uchiakazuke al dios maligno adulto ya veo esa es tu elección dijo tiandao con frialdad y esos ojos de reencarnación eran extremadamente profundos llenos de infinitas oportunidades de matar entonces tienes que pagar el precio de tu elección obedece las órdenes de akatsuki y mata al uchiakazuke las batallas estallaron en un instante jajajaja bastardo que se atreve a subestimar al tío ven déjame morir cuando esa sección voladora escuchó esto salió corriendo primero blandiendo una guadaña y atacando a uchiakazuke una mirada de locura y sin miedo a la muerte de hecho el cuerpo inmortal de la sección voladora no le teme a la muerte y no morirá en absoluto mirando la sección de vuelo que se apresuró el clon de sombra de uchiakazuke se alejó del lugar con uzumaki cario y sostuvo su mano derecha horizontalmente como una garra estallido una nube de humo brilló ya había aparecido una katana en la mano derecha del uchiakazuke sonido metálico la voz de jingo un destello de chispas que uchiakazuke sostuvo la katana y bloqueó directa y fácilmente el corte de la sección voladora sin embargo con el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio eterno es fácil volar la ruta de ataque de la sección de vuelo y en cambio se engaña a sí mismo uff después de agitar la katana rápidamente hubo una luz fría de la espada y apareció el sonido de la carne cortada más de una docena de veces el cuerpo de la sección voladora fue cortado en muchos pedazos por uchiakazuke y colapsó en el suelo al mirar al jefe de la sección de vuelo que todavía gritaba el rabillo del ojo de uchiakazuke saltó y el camino secreto realmente merecía ser inmortal es sólo que la fuerza todavía es demasiado baja disparo final de repente un cañón de chakra en llamas se precipitó hacia el costado de uchiakazuke e incluso los segmentos voladores que estaban divididos en muchos pedazos en el suelo se convirtieron en el objetivo del ataque ojo de rueda de escritura de caleidoscopio eterno ojo izquierdo música de fondo uchiakazuke no entró en pánico en absoluto y de repente miró al ojo izquierdo del caleidoscopio eterno y el majestuoso poder de la pupila se liberó de repente lanzamiento forzado de música de fondo música de dj despegue sonó la música dinámica y el chakra del atributo agua de uchiakazuke de repente se activó lo que provocó que las moléculas de agua en el aire también se inquietaran escape de agua muro de matriz de agua en un instante el flujo de agua de más de 10 metros de altura rodeó al uchiakazuke pidiendo flores boom zumbido el cañón de chakra y la pared de agua chocaron entre sí formando una violenta explosión que sacudió los corazones de las personas a su alrededor hubo más de un sonido de colisión al mismo tiempo es asombroso poder utilizar un ninjutsu de escape de agua así nisperoshizan sostuvo el cuchillo de decapitación y cortó el agua pero después de cortar en una capa ya no pudo entrar durante medio minuto nisperoshizo un renegado de foguiden villaje en la tierra del agua podía entender lo difícil que sería desatar un ninjutsu de escape de agua de esta escala sin ninguna fuente de agua 0 esta ola de ofensiva se detuvo abruptamente el uchiakazuke no se detuvo y blandió directamente su katana y atacó al nisperoshizo con un chorro de agua corte de superficie girando en círculo la katana de uchiakazuke llevaba una gran cantidad de agua el nisperoshizan también era un maestro en el manejo de la espada y rápidamente usó el cuchillo de decapitación para cortar la tendencia en comparación con el manejo de la espada soy una de las siete espadas del ninja de la niebla lo cual shizan tiene mucha confianza en sí mismo sonido metálico la voz de jingo choque violento sin embargo el poder del cuchillo de decapitación sorprendió a lo cual shizan sus ojos no pudieron evitar abrirse y las manos que sostenían el cuchillo de decapitación no podían dejar de temblar esa poderosa fuerza contiene no sólo el poder del propio uchiakazuke sino también el poder de corrientes infinitas en un instante derribó al nisperoshizan bien tian tianjin en ese momento uchiakazuke estaba a punto de matar a lo cual shizo por la tendencia cuando de repente sintió una fuerte succión de su cuerpo y voló hacia atrás inmediatamente comprendió que el dao celestial ya había hecho un movimiento pero uchiakazuke no estaba nervioso debido a que la música dinámica aún continúa todavía está en el tiempo de bgm de uchiakazuke en la época bm de uchiakazuke nadie puede vencerlo ajustando la forma de su cuerpo y girando en la dirección de la fuerza gravitacional del cielo de vientiane el chakra del atributo de agua de su cuerpo se volvió más activo atrayendo las moléculas de agua en el aire y uchiakazuke también empuñaba una katana al mismo tiempo rueda de agua la katana 603 llevaba una corriente de agua que encarnaba la esencia del cuerpo y con la rotación del cuerpo de uchiakazuke se convirtió en una rueda hidráulica giratoria y debido a la atracción celestial del dao celestial de vientiane el poder cortante de la rueda hidráulica se ha duplicado al ver este ataque de uchiakazuke tian dao gimió con los ojos abiertos y reencarnó y también sintió que el palo negro en su mano era de poca utilidad esperando la llegada del corte de la rueda hidráulica extendió las manos sin dudarlo signo celestial de aviones de repente estalló una repulsión extremadamente poderosa auge bang bang el corte de la rueda hidráulica y la expedición celestial rechocaron violentamente emitiendo un estallido continuo afortunadamente la expedición celestial shen luo pudo resistir el corte de la rueda hidráulica después de todo y la defensa del dao celestial fue superior pero el poder de este corte la música desconocida la técnica de la pupila que debería ser el ninjutsu de amplificación absoluta puede fortalecerse hasta tal punto el corazón de avenlida o paine también estaba extremadamente sorprendido porque en la colisión del ataque de fan kai incluso el dao celestial retrocedió unos pasos esta es también la primera derrota del dao celestial desde el desarrollo de la expedición celestial shinra y por supuesto preocupará mucho al dao celestial los shulkers tienen muchas manos de serpiente la gran serpiente también pareció sentir que no podía continuar viendo el programa y soltó varias serpientes grandes para morder el cuerpo de uchiha kasuke uchiha kasuke miró levemente a las personas que se habían acercado a su lado y no pudo evitar doblar las comisuras de su boca y mover sus pasos fluido el portador de la katana estaba en el agua y el uchiha kasuke cortó mientras esquivaba como si fluyera agua cortando varias cabezas de serpiente que se precipitaron acompañado de música resonante deja que el viento uchiha ayude al buda a bailar luego de cortarles la cabeza a todas las serpientes uchiha kasuke también aprovechó la situación para acercarse a orochimaru rasgar y tirar la katana que llevaba el agua cortó a orochimaru por la mitad sin embargo la gran píldora de la serpiente todavía sonrió con indiferencia y muchas serpientes salieron volando de la parte superior del cuerpo y del cuerpo en el suelo y se llevaron el cuerpo de la gran píldora de la serpiente nuevamente uchiha kasuke kaleidoscope waiting well leye estoy realmente interesado jejeje orochimaru sacó la lengua y se lavó la cara nuevamente miró a uchiha kasuke con ojos ardientes sonrió y lanzó otro ataque destruye la serpiente varias serpientes grandes más se enredaron y corrieron hacia el uchiha kasuke al mismo tiempo la sección voladora que había sido unida por los cuernos en algún momento cortó la guadaña nuevamente deja que uchiha kasuke frunca levemente el ceño fade one este tipo realmente no puede ser asesinado uff van 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 blandiendo una katana de voluntad cortó la cabeza de la serpiente y al mismo tiempo repelió la sección voladora uchiha kasuke sintió que todavía tenía que resolver el problema de la sección de vuelo primero después de todo ese cuerpo inmortal y esa habilidad de maldición de hecho podrían amenazar a uchiha kasuke entonces uchiha kasuke parpadeó con su ojo izquierdo y tomó la iniciativa de detener la habilidad de la música de fondo y la música también desapareció el chakra del atributo de agua originalmente activo también se restaura a la calma uchiha kasuke miró fijamente el arrogante segmento de vuelo pensando establezca el objetivo en un segmento de vuelo rueda de escritura del caleidoscopio eterno ojo ojo derecho danza bailando juntos música de dj negros cargando el ataúd la habilidad de danza del ojo derecho se activa instantáneamente sonó la dinámica música del dj y los ninjas a 10.000 metros centrados en uchiha kasuke no pudieron evitar bailar haz clic haz clic haz clic la sección voladora yacía en un ataúd de tierra formado en el suelo que está pasando déjame ir que está pasando bastardo no importa cuánto gritó fe y duan fue inútil sólo podía dejar que el ataúd se cerrara y sus ojos caminaron hacia la oscuridad al mismo tiempo los ninjas de painel yudao kakudu loquaten 4 9 tibet y orochimaru vinieron al ataúd con la música estos ninjas de downcrow llevaron el ataúd perteneciente a la sección de vuelo y bailaron con la música dinámica esta debería ser otra técnica de alumno que dijo jue que puede controlar el danza del cuerpo del objetivo e avenlidao paine frunció el ceño pero aún pudo mantener un tono bastante plano y hablar pero ni siquiera el poder de la pupila del ojo de la reencarnación puede liberarse de los grilletes de la capacidad de bailar juntos este control asombroso no importa cuánto quisiera avenlidao usar el poder del ojo de la reencarnación no tuvo éxito obviamente puedo sentir que el poder del ojo de la reencarnación también está cerca frente a mí como si hubiera una membrana invisible bloqueándolo y no importa lo que haga el dao celestial no puede atravesarlo la ontología del dao celestial nagato también estaba extremadamente sorprendida y dijo con voz profunda cómo es posible tener el poder de suprimir el ojo de la reencarnación qué pasa nagato shiaonan que estaba vigilando a un lado no pudo evitar preguntar y también notó la expresión de sorpresa en el rostro de nagato pero como él no estaba allí no sabía lo que estaba pasando esa técnica y tome de uchiha kasuke es el tome jutsu absoluto que puede controlar la danza del cuerpo de una persona es incluso más poderosa de lo que imaginaba y en realidad puede hacer que paine recorra los seis caminos cómo es esto posible al escuchar esto shiaonan 22 abrió su pequeña boca sorprendido e hizo todo lo posible para abrir un par de hermosos ojos ese es el ojo de la reencarnación cómo se puede controlar el poder del ojo de la reencarnación shiaonan realmente se siente increíble el poder del ojo de la reencarnación después de tantos años de lucha shiaonan también lo comprende profundamente ese es el poder que es suficiente para matar fácilmente al semidios ninja sanso yuanzo yo tampoco lo creo mucho pero sucedió que la técnica de la pupila del ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio de uchiha kasuke es tan poderosa mientras hablaba los ojos de nagato parpadearon de nuevo y de nuevo pensando que no era de extrañar que el hombre enmascarado estuviera extremadamente celoso de uchiha kasuke e incluso quisiera asesinar a uchiha kasuke en este momento nagato también sintió la amenaza de uchiha kasuke del lado de uchiha kasuke la gran píldora de la serpiente sintió la increíble poder vinculante de la capacidad de bailar juntos y sentí el chakra sin vida de sí mismo lamentando la capacidad de ser realmente peligroso nervioso e interesado no pude evitar sacar la lengua de nuevo y lavarme la cara mirando al eterno el ojo y de uchiha kasuke aunque está celoso también es el cuerpo que plus quiere conseguir uchiha kasuke mientras ocupes el cuerpo de uchiha kasuke el poder del chakra del caleidoscopio es mío pensando en esto la gran píldora de la serpiente estaba aún más de humor sin embargo al escuchar la música dinámica del hombre negro que llevaba el ataúd su cuerpo bailó involuntariamente lo que hizo que orochimaru se sintiera avergonzado por un tiempo no sólo orochimaru sino también el resto de los ninjas de akatsuki que cargaban el ataúd de la sección de vuelo mientras bailaban con la dinámica música no estaban de muy buen humor es sólo que tiandao es un cadáver y puede mantener una conducta fría maldita sea como ex mis ninja seven swordsman no esperaba que me insultaran así bastardo el nis pero shizan ya no supo cuando tiró el cuchillo de decapitación y rugió enojado mientras bailaba esta capacidad de controlar los movimientos de las personas es increíble los cuernos danzantes también tienen miedo inexplicable este sentimiento de que el destino está en manos de otros es demasiado impotente kakudu dijo que no había vivido lo suficiente y que todavía había mucho dinero esperando a kakudu en el mundo ninja incluso uchiha obito y black anuite fue que estaban observando en secreto en ese momento estaban bailando al son de la música qué está pasando no no dijiste que el alcance de la capacidad de control de uchiha kazuke es de mil metros ese uchiha obito abrió mucho los ojos ante la única rueda de escritura y su tono no era muy bueno ese tipo de situación en la que no puede controlar sus acciones e incluso el chakra realmente hace que uchiha obito se sienta infeliz ese estado de ánimo de baijue no es malo baijue jajajaja es música como esta otra vez porque no sabía que podía bailar así kurogeri parece que hay algo mal con la inteligencia tal vez uchiha fusuke ocultó deliberadamente el verdadero alcance alta habilidad es realmente astuto uchi 603 obito apretó los dientes maldito uchiha kazuke debes sé que para evitar ser completamente controlado por uchiha kazuke los seis caminos de paine están muy separados al menos no todos están dentro de un kilómetro en realidad no hay ningún problema con la inteligencia absoluta originalmente el rango de habilidad de baile de uchiha kazuke estaba dentro de un kilómetro es sólo que uchiha kazuke ha absorbido el poder de la caja de la felicidad y ha evolucionado hasta convertirse en un ojo de rueda de escritura de caleidoscopio eterno y su fuerza general ha aumentado muchas veces el alcance de la capacidad de bailar juntos también ha aumentado a un radio de 10.000 metros en este momento por lo tanto los seis caminos de paine uchiha obito y blanco y negro se ven inevitablemente afectados black heavy esta vez es realmente malo cuando se usa esta habilidad de control el objetivo no puede moverse así que en este momento orochimaru está en peligro maldita sea las palabras de eihue hicieron que uchiha obito volviera de gritar los ninjas rebeldes de esas aldeas ninja en varios países que estaban pensando en pelear con uchiha kazuke eran todos miembros que akatsuki había logrado reunir también es una ayuda para la implementación sin problemas del proyecto ojo de la luna si se perdiera tanta gente el próximo plan quedaría en silencio durante mucho tiempo esto hizo que uchiha obito que siempre había querido lograr el plan del ojo de la luna se sintiera extremadamente incómodo no hay forma de evitarlo y también es que subestimamos demasiado a uchiha kazuke no esperaba que el alcance a esa capacidad de control fuera tan grande y no esperaba que ni siquiera el poder del ojo de la reencarnación pudiera no hay que resistirlo eihue también suspiró pero kurohue al menos no se desesperó sino que consoló a uchiha obito de todos modos el cuerpo de nagato no está en peligro y mientras el ojo de la reencarnación todavía esté allí el plan del ojo de la luna no fallará y está bien dedicar un poco más de tiempo que el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio de uchiha kazuke eventualmente tendrá un día en el que entrará en la oscuridad kurohue todavía pensaba que el uchiha kazuke en ese momento seguía siendo el mismo par de ruedas de escritura de caleidoscopio no sé si uchiha kazuke ya tiene un ojo de rueda de escritura de caleidoscopio eterno al escuchar el consuelo de kurohue uchiha obito lo pensó pacientemente con y también sintió que tenía sentido aparte de eso uchiha obito no tenía otra opción entonces mientras la música se detenga corre al lado de nagato y vete de aquí inmediatamente el uchiha obito finalmente tomó una decisión en la música del hombre negro que llevaba el ataúd los ninjas del amanecer bailaban con el ataúd al son de la música pero uchiha kazuke no mató a estos ninjas del pueblo del amanecer simplemente porque para sellar completamente la sección de vuelo es necesario dejar que la música del hombre negro que lleva el ataúd llegue hasta el final más tarde al final de la música dinámica los ninjas del amanecer también dejaron el ataúd que contenía la sección voladora en ese momento c y duan ya no estaba tan loco y se calmó c y duan está realmente muerto la esquina no pudo evitar preguntar como compañero de equipo de c y duan kakudu también piensa que la persona de c y duan no es mala excepto por la boca rota porque todos los compañeros anteriores fueron asesinados por los cuernos y reemplazados sólo la esquina de habilidad del cuerpo inmortal de la sección de vuelo no puede hacerlo en este momento que a ven ligao ya podía usar chakra y con el débil poder de la pupila de los ojos de la reencarnación abiertos pasó a través del ataúd y vio la situación en la sección de vuelo en este momento y los latidos del corazón c y duan aún no está muerto esta frase alivió los cuernos sin embargo el alma de c y duan parece estar completamente sellada e incluso con el poder del ojo de la reencarnación no se puede desbloquear fácilmente cian dao abrió sus ojos de reencarnación y notó directamente que el alma de c y duan estaba sellada por innumerables cadenas negras y no podía moverse esas cadenas negras todavía exudan el olor a muerte y descomposición y están disolviendo el alma de c y duan en otras palabras el segmento de vuelo final inevitablemente desaparecerá dependiendo de la velocidad a lo que se disolvió el alma del segmento de vuelo se disiparía completamente después de una hora como máximo en otras palabras en una hora el segmento de vuelo estará completamente muerto incluso si el negro el sello de cadena se puede desbloquear con el poder del ojo de la reencarnación una hora es demasiado corta por lo tanto cian dao sacudió la cabeza y pensó que c y duan estaba muerto entonces al escuchar esto jiao du también guardó silencio por un momento y finalmente palmeó el ataúd de la sección de vuelo y no dijo nada jejeje la capacidad del hombre negro para llevar el ataúd a surtido efecto es hora de lidiar con estos ninjas de la gente del alba uchiakasuke sonrió como la persona que desató la habilidad de bailar juntos uchiakasuke naturalmente sabía todo sobre la sección de vuelo incluso si no se puede matar el cuerpo entonces simplemente destruye tu alma este es también uno de los resultados del cultivo de uchiakasuke en los últimos dos años psíquicos auge uchiakasuke estaba a punto de hacer un movimiento cuando el humo en el cielo de repente llenó el espacio de repente apareció una gran serpiente esta flanja púrpura es la bestia psíquica de la gran píldora serpiente uchiakasuke miró la figura de las diez mil serpientes y no pudo evitar entre cerrar los ojos ligeramente comparado con el cuerpo humano el cuerpo de las diez mil serpientes tiene un gran poder disuasorio la bondad del rey diez mil serpientes prepararé 500 sacrificios para atacar a ese tipo orochimaru señaló directamente a la figura de uchiakasuke y dijo rey mil sacrificios las codiciosas diez mil serpientes duplicaron directamente el precio eso hizo que orochimaru se sintiera muy desvergonzado pero sólo pudo estar de acuerdo entonces las diez mil serpientes retorcieron sus enormes cuerpos y corrieron hacia uchiakasuke con su enorme boca abierta mordió el cuerpo de uchiakasuke al mismo tiempo orochimaru también usa ataques ninjutsu por cierto paso de serpiente al observar los ataques de diez mil serpientes y orochimaru que se apresuraron uchiakasuke no tenía ningún nerviosismo jejeje se rió entre dientes un par de veces luego miró fijamente el ojo izquierdo de la rueda de escritura del caleidoscopio eterno ojo de rueda de escritura de caleidoscopio eterno música de fondo se activa la capacidad del bgm en el ojo izquierdo música de dj last of the builds cuando sonó esa gaita instantáneamente encendió un fuego en el corazón de uchiakasuke al mismo tiempo también activa el chakra del atributo fuego de uchiakasuke con la rápida liberación de ese chakra del atributo de fuego se formó una capa de llamas en la katana de uchiakasuke las llamas rojas fueron acompañadas por la música del dj y los altibajos del estado de ánimo de uchiakasuke llenando el espacio cercano con una atmósfera ardiente deje que la gran píldora de serpiente que corrió al lado de uchiakasuke frunciera el ceño sintiendo el aliento abrasador de las llamas y también era un corazón palpitante 603 orochimaru no dudaba del poder de esa llama en lo más mínimo al mismo tiempo el impulso del uchiakasuke había subido a la cima auge chispas el impulso de uchiakasuke estalló de nuevo y la temperatura de la llama unida a la katana aumentó en algunos puntos llamar la respiración casual de uchiakasuke fue acompañada por un aliento de fuego técnica de espada cabeza cortante de fuego fuertes gritos aceitar el suelo bajo los pies de uchiakasuke se agrietó capa por capa el cuerpo del uchiakasuke giró rápidamente y la katana en llamas también giró formando un círculo de cortes de llamas uchiakasuke sostuvo la katana y giró cortando la cabeza de las 10.000 serpientes y la gran píldora de serpiente también estaba dentro del rango de ataque auge cici cici rasgar y tirar el corte de llamas arremolinadas acompañó la rotación de uami kasuke y fue extremadamente fácil bloquear los ataques de 10.000 serpientes y orochimaru inmediatamente después cortó fácilmente la cabeza de las 10.000 serpientes y el cuerpo de la píldora de serpiente estallido el enorme cuerpo de la serpiente de 10.000 ejemplares que había perdido la cabeza se desplomó en el suelo salpicando nupes de polvo está fuera de la vida uchiakosuke eres realmente muy la gran píldora de la serpiente que también fue cortada por la mitad por el corte de alma murmuró antes de que pudiera terminar de hablar y se convirtió en un charco de barro clones de tierra uchiakasuke frunció levemente el ceño al mismo tiempo el nis pero shizan volvió a cortar con un cuchillo decapitador el rabillo del ojo de uchiakasuke incluso vio que las esquinas de allí eran cuatro clones negros todos los cuales estaban preparando ninjutsu y las poderosas fluctuaciones de chakra hicieron que uchiakasuke tampoco pudiera evitar mirar de reojo van 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 están volando chispas uchiakasuke repelió a lo cual hizo con algunas espadas al azar y tomó la iniciativa de detener la habilidad de la música de fondo y la música dinámica también se detuvo el chakra del atributo de fuego activo en el cuerpo de uchiakasuke también se calma las llamas ardientes de la katana también se disiparon repentinamente al mirar a los varios ninjas que estaban a punto de atacar nuevamente uchiakasuke parpadeó levemente y el ojo derecho del caleidoscopio eterno sharingan parpadeó eterno caleidoscopio escribiendo ojos en la rueda bailen juntos música de dj espíritu chicos sonó la música dinámica y todos los ninjas del amanecer volvieron a bailar el ninjutsu de ataque de las distintas facciones que se habían preparado en ese rincón también se detuvo repentinamente no sólo el cuerpo principal del cuerno sino que también bailan los cuatro clones negros maldita sea todavía estás aquí el nispero shizo una vez más no pudo controlar sus acciones y chakra y una vez más bailó con la música del espíritu sólo que esta vez lo cual shizan sostuvo el cuchillo de decapitación y bailó muchas veces casi me suicidó pero tengo que decir que me siento con mucha más energía a qué se debe ese nispero shizan no conocía el poder del tipo espiritual pero simplemente sentía que la música del dj se sentía inexplicablemente y tampoco estaba muy claro no hay rastro de orochimaru uchiakazu que puede percibir a todos bailando gracias a su habilidad para bailar juntos pero no sintió el aliento de orochimaru parece que has escapado uchiakazu que así lo pensó adiviné la verdad que orochimaru pudo sentir el peligro de uchiakazu que tan pronto como el hombre negro llevaba el ataúd antes ese tipo de control fuerte similar a un bug hizo que orochimaru sintiera que este asesinato había fracasado por completo incluso ese tipo de control puede matarme este pensamiento vino a la mente de orochimaru esa sensación de amenaza mortal hizo temblar el corazón de orochimaru la decisión se tomó en un instante cuando cesó la música del hombre negro que llevaba el ataúd cuando la gran píldora de la serpiente es un psíquico entre 10.000 serpientes utiliza la técnica de los clones desenterrados y el cuerpo de orochimaru salió apresuradamente de aquí al amparo del humo